Muy buenas chicos, una tarde más que no puedo ir a pescar, no puedo ir a los lagos y nada, eso hace que tenga que estar en casa. Pues qué mejor que buscar entretenimiento para vosotros sobre todo y qué mejor que buscar contenido de pesca. Tengo nuevo editor de vídeo, bueno en este caso editora, he cogido una trucha, tengo una trucha esclavizada que me está editando los vídeos y que justamente me ha buscado un vídeo de memes para reaccionar. Y igual que Tarifa tiene un macaco esclavizado, yo voy a tener una trucha esclavizada que va a ser la que me va a editar los vídeos. Si sentís un ruido es la lavadora, no os asustéis, no es que tenga una cascada, ni turbulencias, ni mucho menos. Y nada, dicho esto, pues para los que estéis ahí y no me conozcáis, me llamo Alberto, más conocido en las redes como The Adventures Boys, TikTok, YouTube, Instagram, etc, 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 y ahora pues damos paso a ver y reaccionar a los vídeos memes que vamos a estar viendo. Vais a ver cómo le golpean la cara, una auténtica pasada. A ver, ¿a cuántos de vosotros nos ha pasado que tenéis una captura? A mí, por ejemplo, nos ha pasado millones de veces. Millones de veces que justamente estoy pescando, quiero mostrar una captura y se me escapa y se va directo al agua, no pasa nada, eso tampoco es gracioso. Seguimos. Uff, locurón, locurón, la verdad. Me gustaría probarlo, me gustaría algún día probar este tipo de captura, la verdad. Vale, vale, vale. Os explico, esto es muy común en los niños, se acerca mucho a la orilla, pero deciros otra cosa. Voy a hacer, ya que un suscriptor me ha pedido que compre una caña de juguete como la que lleva el niño, y voy a hacer una jornada de pesca con la caña de juguete, con la cañita de juguete. Vale, vamos a seguir. Qué bueno. Está divertido. Esto sigue gracioso. Me gustaría también llegar a probar la pesca en Antártida, en donde sea, que haya bastante hielo, para poder probarlo. Pero no lo he practicado nunca, absolutamente nunca, y estaría muy divertido que pudiera algún día poder pescar en el hielo. Vamos a seguir, chicos, a ver qué tal. Le están llamando a la puerta. ¡Hola! ¡Hola! Y encima coge el pez, y encima coge el pez. Lo tiene. Eso no es un pescador, eso no es un buen pescador. El pescador pescado. El pescador pescado. Pensaba que iba a hacer la misma pesca que antes, que saldría un tarpón y le comería la mano. Y la gaviota, iba a decir una palabra, pero la gaviota se ha llevado el señuelo. ¿A qué se engancha, pobre? ¡Hostia, qué bueno! Es muy buen ejemplar, ¿eh? Se va a caer al agua, se va a caer al agua, lo sabía. Importante, uno de los consejos que os doy siempre, ya no solo por el hecho de no dañar al pez. La sacadera es importantísimo. No se le hubiera escapado el pez si llega a llegar a una sacadera. Un pulpo. Un pulpo y un pez. Vamos. Ya he pescado. Sombrerito. La caña va a partir, va a partir la caña. Lo mismo que digo antes. Una sacadera. Primeramente, la tensión que llevaba ahí el hilo era brutal. Porque si os habéis fijado, tenía doblada súper la caña. Y eso ha ocasionado justamente que partiera el hilo. ¿Qué es eso? ¡Una manta! ¡Uf! Espectacular. 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 Este sí. Qué locura, tío. ¡Ostras! Qué bueno, tío. Una pescadilla, tío. Qué bueno, tío. Pero cógelo. Cógelo. Bueno, ya. A ver, a ver. Los envidiosos diréis que se le ha escapado, ¿vale? Pero no es verdad. Cada pescador suelta al pez como quiere. Y punto. No hay más. Vale, volvemos un momento atrás. Fijaros una cosita. Fijaros una cosita. Fijaros cómo tiene el pez. Mirad. Fijar en la pantalla. No sé si lo llegáis a ver. Lo tiene súper apretado. Está dañando al pez. Fijaros. Continuos lo aprietas peor aún. Porque la salivita que lleva, cuando él se mueva, se va a escapar. Se va a escapar. ¡Ostras! Qué golpetazo se acaba de llevar. Bueno, mira. Por una parte mejor. Por una parte mejor. Este es parecido al que hemos visto antes. Vale, para que veáis la fuerza que tienen los atunes. Una brutalidad. Está moviendo al chico que parece que lleve un vibromax de esos de los masajes en la espalda. Está temblando vivo. Este sería yo, pidiéndole almuerzo a la barca del lado. Es otro pez, ¿eh? No es el mismo. Tened en cuenta que no es el mismo. A ver, os explico. Este tiene pinta de que está hecho atreve, ¿vale? Porque cualquier pescador sabe que no se tiene que poner justo en el extremo de la caña. Ahí en la caña. Justo con la caña en la mano. En el extremo de la barca. Para tener que clavar. Y más con esa intensidad cuando estás en alta mar. Pero vamos a dejar ahí la duda. Por cierto. Como este vídeo va a estar colgado en YouTube. Todos los que estéis mirando. Si queréis pasaros por YouTube. Y comentar si creéis que está hecho atreve o no. Os espero en los comentarios. Y seguimos viendo. Vale, os explico. La chica tiene miedo de soltar el pez, ¿vale? El pez está sufriendo golpes. Y aparte está sufriendo porque no tiene oxígeno. Mi pareja me está dando la tabarra siempre que suelto un pez a un metro del agua. Imaginaros si fuera la chica esta. No hace falta ni que vuelva a casa. Directamente duermo en el sofá. Hostia, qué bueno. Uy, la caña va a partir. Lo mismo que antes. Vamos a rebobinar un momento. Vamos a poner la imagen. Fijaros. Fijaros en esta imagen. La fuerza primero que está haciendo la caña. Y como ya no puede trabajar más la caña porque está a su límite. Es un pez grande. Es un pez grande. Y como veis aquí, el hilo tiene que ceder. Tiene que partir. No hay más. No hay otra. Y el problema no es que haya partido. El problema es el señuelo que se lo lleva en la boca. Y seguramente es un señuelo con muerte. Un tiburón. Un tiburón. Le va a morder. ¡Ostros! ¡Ostros! ¡Qué locura! ¿Ves? Nuevo invento. Nuevo pato. ¿Qué va a sacar Heart? Este es el nuevo pato de Heart. Modelo Adventures. Le va a partir. Va a partir. ¡Ja! Vale, si estáis fijando, la mayoría de veces, ¿qué pasa? Al pescador, o en este caso, la persona que quiere soldar el pez, se le está escapando. ¿Por qué? Porque justamente quiere hacerse una foto a alguien que de verdad no es pescador. Que es su primer pez que tiene. Por eso le da respeto, le da miedo, le da asco. Y por eso lo tiene como si fuera algo raro. A la que el pez se mueve, por naturaleza, se le suelta y se va. No. Adiós, barca. Ya está. Por hacer... ¡Uf! ¡Ostras! ¡Qué bueno! Una pescadilla. Le van a picar. vale, el niño este perfectamente podría ser yo con 25 años menos porque cuando, después de esta temporada llevo aproximadamente unas 600 o 700 truchas sacadas ya, y cada trucha que saco es como si fuera la primera entiendo perfectamente la emoción del niño por eso os digo que podría ser yo perfectamente este no, este no podría ser yo wow espectacular mira mi perro mi perro, tal cual, mi perro aquí está lo que os comentaba antes cuando alguien quiere sacarse una foto y nunca ha tocado un P le vas con mucho respeto que a ver, que hay que tener respeto pero no miedo y ese es el problema cuando se junta el respeto con el miedo una trucha arcoiris pida gusano como veis a ver, a ver, a ver vamos a ver una cosa vamos a retroceder un momento vamos a retroceder un momento que acabo de ver un pequeño detalle fijaros aquí a la altura de la cabeza del chico fijaros el pedazo de lío que tiene en la bobina de hilo fijaros en el pedazo de lío que tiene aquí brutal la faena bueno, supongo que va a tener que cortar y volver a montar todo lo que es el plomo el anzuelo y el señuelo pero fijaros el pedazo de lío que tiene aquí con el hilo oh, en la bota llevaba el pescado en la bota fijaros llevaba el pescado en la bota aquí está justo ahí estaba justo ahí no wow espectacular espectacular la trucha vale, aquí nos podríamos haber reído tranquilamente me ha pasado una vez mirar que pedazo de trucha fario lleva brutal 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 es grande este black bass es muy grande depende de como sacuda lo va a tirar al agua el niño cuando que han pescado un calzoncillo soltado el pez y el agua vale, fijamos una cosa en el vídeo anterior a ver si puedo vale tengo un vídeo en tiktok en mi perfil de tiktok que hay una zona que cuando tú pasas con una barca motorizada se empiezan a saltar este tipo de carpas y es una auténtica locura porque incluso hay vídeos que te golpean y te tiran como no vayas bien sentado en la barca es una pasada aquí en este caso solo salta una pero repito en el vídeo que tengo saltan como 50.000 y todas a la vez una pasada pero está muerto el pez un pelícano le va a pegar un picotazo ¿no? hostia que bueno que guay a ver no había visto el hombre no había visto el hombre a ver ah sí, míralo aquí está no había visto el hombre estaba mirando la caña pensando que llevaba un pez enganchado aquí no había visto el hombre qué bueno vaya Lucio al agua chao Lucio esto es un pez lagarto wow pescando a mosca uy uy que se va el niño poco más y lo pone en la sacadera tal y como le va a petegar en la cara le va a golpear ¿ves? lo he visto antes antes de que pasara lo he visto tal y como lo llevaba cogido le iba a sacudir la cara fijo pero fijo uff suerte que el spinner no se le clavaba a él uy 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 cordina le va a saltar hostia un reo un bonito reo al agua Lucio perca vale tanto con Lucio percas como con Lucios hay que ir con mucho cuidado porque tiene unos dientes enormes sobre todo si alguna vez no has pescado ese tipo de pez y te lo dejan para que te hagas una foto ten mucho cuidado porque los dientes que tienen no son ninguna broma hay que ir muy al loro y no es broma le va a saltar algo ¿no? una descadilla le va a hacer lo mismo ¿ves? 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 ¿va a tirar agua? no una anguilita aquí un pasajero no esto tiene que ser guapísimo ha venido ha venido ha venido y le ha robado de la mano chao BlackBuzz como baja el río que sucio vamos ya lo tienes no 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 a ver puedo entender esta acción siempre que sea en un campeonato pero es que un día normal ha roto ha roto tampoco se veía muy grande vamos a rebobinar pero tampoco se veía tan grande el pez tanto como para saltar ¿no chicos? una locura encima lo coge encima lo ha cogido tiburonas bueno mira al menos pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy deciros que primero disculparme porque os dije que traería vídeos en los lagos la climatología no me ha dejado ir a los lagos hacer absolutamente nada deciros esto y que nos vemos en el próximo vídeo voy a intentar que la semana que viene poderme escapar algún lago para poderoslo mostrar ya que se me va echando el tiempo encima y tengo que acabarlos como sea si no nada nos vemos en el próximo vídeo chao